Y pincha producciones, ahora con la danza de las tijeras Presenta a los grandes músicos con calidad El violín de San Juno de Andamarca El arpa de Eberco Tachispe de Chipao Danfantes Rupazunjo de Mayobamba Ritiburjo de Carvanilla Apu Terribles de Rupua Ritiburjo de Carvanilla Ritiburjo de Carvanilla Ritiburjo de Carvanilla Los Cuatro Barrios Ritiburjo de Carvanilla 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 Ritiburjo de Carvanilla